Los hombres han llegado a referirse a la revelación como algo arcaico y extinto, como si Dios estuviera muerto. El oficio de un verdadero maestro es mostrarnos que Dios es, no que fue, que Él habla, no que habló. Jamás ha habido mayor necesidad de revelación que en esta época. Ralph Waldo Emerson, 15 de julio de 1838. No era necesario que vinieras, padre. No podía dejar que viajaras más de seis mil kilómetros si ni siquiera conoces a este hombre. No es necesario que lo conozca para saber que es un profeta. Dios conoce las circunstancias de todos sus hijos y vela por su salvación. Fue llamado para testificar que Jesús es el Cristo. Para Él, toda alma es preciosa. Es por eso que esta obra es tan importante. No se desanimen, hermanos. José, el gobernador insiste en que vayamos a Kardich. Irom, si vamos a Kardich, no volveremos vivos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedes estar tan segura de que este hombre es un profeta? He leído sus enseñanzas y he orado para saber la verdad. Faltan tres días para llegar, padre. Lee, lee lo que escribió. Por favor. No culpo a nadie por no creer mi historia. Si no hubiera vivido lo que viví, tal vez tampoco yo la creería. No. No dejaré que lo haga. Sea razonable, señora Smith. ¿Qué clase de vida llevará? El hueso y el tejido están infectados. Sucede a veces después de la tifoidea. A menos que amputemos la pierna, la infección se extenderá. Debe haber otra solución. Bueno, quizás haya otro procedimiento. No ha sido probado y puede haber complicaciones. Usaremos las pinzas para separar el tejido infectado hasta llegar al hueso. ¿Qué me van a hacer, Alvin? No tengas miedo, José. Dios te ayudará. No quiero que mamá mire. Lucy, José preferiría que no estuvieras aquí. Volte a esto, José. Yeah. No quiero que me usingas, José. No. A ti jesteś... No Turkey. I, no, no. 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 No, Dios. No, Dios mío. No entres, por favor. Las aflicciones por las que he pasado me parecen cosa pequeña. Se nos enseñó a confiar en Dios y a cuidarnos los unos a los otros. Primero caminas y después corres. ¡Sujétate fuerte, hermanito! ¡Ya casi llegamos! ¡Alvin! ¡Necesitamos más savia! ¡Ya va, mamá! Alvin era mi hermano mayor. Era un ejemplo para mí. Dos más, José. También lo era mi hermano Hiram. No me contestaste. A una edad temprana, comenzó a inquietarme el bienestar de mi alma. Pero los designios de Dios en cuanto a su plan de salvación no eran bien comprendidos en esos días. Parece ser usted un hombre temeroso de Dios, pero no lo veo con su familia en mi congregación. Pienso que los sermones de hoy enseñan a temer a Dios demasiado y a confiar en Él muy poco. Es un hombre difícil, señor Smith. No es mi intención. Me preocupa su salvación. Ni es la venganza, dice el Señor. Obedeced su palabra o preparaos para su terrible indignación. Alvin, ¿seréis salvos? ¿Será alguno de vosotros salvo? Dios determinó mucho antes de que el mundo fuese quién se salvaría y quién no. No hay que hacer más que inspeccionar el alma para ver si Dios os ha escogido a vosotros. Alvin, ¿te has preguntado alguna vez qué debemos hacer para ser salvos? ¿Te preocupas mucho, hermanito? Es que yo quisiera saberlo. Si te ciñes a doctrinas falsas y te unes a una iglesia corrupta, tu vida será muy oscura y horrorosa para siempre. Durante aquellos días, invadieron mi mente una seria reflexión y una gran inquietud. Decidí analizar el asunto más detenidamente. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Por lo que debemos arrepentirnos y bautizarnos. ¡Alvin! Alvin no ha sido bautizado. Tampoco tú. Sin el bautismo no pueden ser salvos. A menudo me preguntaba qué debía hacer y cómo sabría quién tenía la verdad. ¿Me corto? Un día estaba leyendo la epístola de Santiago donde dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esas palabras penetraron en mi corazón con gran fuerza. Medité en cuanto a ellas repetidamente. Finalmente, llegué a la conclusión que tendría que hacer lo que Santiago aconsejaba. O sea, recurrir a Dios. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Subitamente, se apoderó de mí una fuerza. Un ser real del mundo invisible. Mientras me esforzaba con todo mi aliento por pedirle a Dios. Vi una columna de luz. Uno de ellos me habló. José. Este es mi hijo amado. Escúchalo. Yo soy Jesucristo. Vi a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Ellos realmente me hablaron. Yo lo sabía. Y sabía que Dios lo sabía. Y no podía negarlo. Se me dijo en la visión que no debía unirme a ninguna de las sectas y que el Evangelio en su plenitud sería pronto restaurado. Agradezco tu ayuda, José. Pero debes saber lo que siento. No hay tales cosas como visiones y revelaciones en estos días. Todo eso terminó con los apóstoles y nunca más volverá. Y... Y no hables más de ello. Solamente te va a causar pesar. ¿A quién llamas, viejo, ah? ¡No te metas conmigo! ¡Pues me meto contigo y con quien sea! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Quítate! ¡Cálmate! No es tu asunto, Smith. Cuida a tu hermano. ¡Eh, José! ¿Has tenido alguna visión últimamente? ¡Ve a cuidar a tu hermanito! Pasaron tres años. Entonces, una noche, mientras me encontraba en mi habitación, suplicando a Dios, se apareció un personaje celestial. Me dijo que se llamaba Moroni, y que Dios tenía una obra para mí. Me habló de un antiguo registro que contenía la plenitud del Evangelio. Con el tiempo, los anales serían traducidos y publicados como el Libro de Mormón. Hasta entonces, debería aguardar y prepararme. Parece ser una obstrucción. ¿Qué hacemos para tratarla? Lo siento. He hecho todo cuanto sé. Alon... Alon... Eres el mayor ahora. Ustedes dos deben cuidar a mamá y papá Y también el uno y el otro José Tú debes obtener ese registro Haz todo lo posible Dios ha dado sufrimiento a los hijos de los hombres Porque del polvo venimos Y al polvo habremos de volver ¡Gracias! ¡Gracias! Tal vez Dios esté tratando de advertirte, José Alvin está perdido Más aún hay esperanza para ti Olvida tus insensatas ideas Todo eso me hizo reflexionar ¿Qué propósito tiene el existir? ¿Vivir? ¿Morir? ¿Y dejar de ser? Seguramente Dios revelaría más en cuanto al asunto Hay todo tipo de pez en el agua, Emma Ya no eres una niña Madre Aún si yo intentara conseguir marido No me quedaría con el primero que pasara Mi padre ha escuchado ciertas historias Rumores Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios Y así lo hice He pensado bastante en lo que usted me contó ¿Sí? Le creo ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque los padres de Emma No se sintieron muy felices con la idea Nos casamos al siguiente año Dimos a nuestro primer hijo El nombre de Alvin Solo vivió unas horas Juntos hemos sido testigos de muchos pesares La muerte se nos ha llevado a otros cuatro hijos El Señor nos llama en nuestras debilidades Pero nos califica para su obra Finalmente Finalmente Llegó el momento de traducir el registro Todos los hombres Deben arrepentirse Y bautizarse Y bautizarse en su nombre ¿Cómo seremos bautizados? No, no lo sé Fuimos a preguntar al Señor Como respuesta Descendió un mensajero del cielo En una nube de luz Juan el Bautista Nos impuso las manos Y nos confirió la autoridad para bautizar Pedro, Santiago y Juan Tres de los apóstoles originales Restauraron las llaves De una nueva dispensación Del Evangelio de Jesucristo ¿Cuándo estarán listas para impresión? Estas están casi listas El registro fue traducido Mediante el don y el poder de Dios Fue publicado como el libro de Mormón Es un testimonio al mundo De que Jesús es el Cristo ¿Estás aún resuelto a organizar esta iglesia tuya? Es el Señor Quien lo ha mandado Pero no es mi iglesia Es de Él Es la iglesia del Señor Jesucristo Señor Smith Disculpe que le moleste Pero podría Comentarme sobre ese libro Sí Claro que sí Mis hermanos Propongo Si están todos de acuerdo Que procedamos A organizarnos como iglesia Acorde con los mandamientos de Dios Oh Dios Padre eterno En el nombre de Jesucristo ¡Smith! No creo en su religión Señor Smith Pero agradezco toda su bondad Se diría que esa es nuestra religión Nunca he perdido con nadie Así que Me disculpo desde ya Hermano José ¡Empiecen! A veces el Señor nos hace tocar fondo Antes de llevarnos hacia arriba Y eso es todo Cuando uno sube por una escalera Debe empezar desde abajo E ir peldaño tras peldaño Hasta llegar a la parte de arriba Lo mismo sucede con los principios de salvación Estos mormones pronto se adueñarán de todo el condado ¿Se imagina dejar todo atrás para seguir a un presunto profeta? He oído que adoran a José Smith Bueno, solo hay una forma de averiguarlo ¿José? Sí, madre Mi nueva amiga Tiene una pregunta Solo adoramos a Dios el Padre Y a su Hijo Jesucristo Y todo lo que se habla de revelación Así es como sabemos su voluntad ¿Cómo está tan seguro, señor Smith? ¿De qué a Dios le importa? Sí le importa Y usted puede saberlo Pero primero debe confiar en Él Hablamos de Cristo Nos regocijamos en Cristo Predicamos y profetizamos de Cristo Para que nuestros hijos sepan a dónde ir Para redimir sus pecados ¡Ema! 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 ¡Ema los niños! ¡Ema los niños! ¡Aquí traen hasta la baja! ¿Por qué? Siempre, siempre habrá oposición. ¿Cuánto más tendremos que soportar? Tal vez deba nadar en aguas profundas. No sería yo el primero. Cuánto lo siento. Orad al Padre, con todas las fuerzas del corazón, para que seáis llenos de su amor. Dios ha restaurado a la tierra el espíritu de profecía y de revelación. Yo testifico que Jesús es el Cristo. Él invita a todos a arrepentirse y venir a Él. Él calmará nuestro pesar y llevará nuestras cargas. ¿No es demasiado grande para correr con nosotros? Sí, pero corremos más rápido. ¡Vamos a ver quién gana! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Brican! ¡Parde! ¡José! ¡Corran! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡José! ¡Corran! ¡Lo siento! ¡Hermano José! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Deprisa! ¡Aún podemos ganar! ¡Aún podemos ganar! ¡Mejor que corran! ¡Estamos por alcanzarlos! Hermanos, acabo de hablar con un nuevo converso. Sacrificó mucho para llegar hasta aquí. Perdió a su esposa y tiene tres pequeños. ¡No tienen donde vivir! ¡Layman! ¿Sabes usar un martillo? ¡Vamos! ¡Vamos! Hermano José, no sé qué decir. Dígale lo que siente. ¡Anímese! No, yo quería agradecerle. Creo que le gustas a mi papá. ¿Emma? ¡Shh! Así que en el piso otra vez, ¿ah? No tenían dónde dormir esta noche. Bueno, ya casi les terminamos la casa. Casi todo. Excepto el techo y... un par de paredes. ¿Emma? ¿Emma? El Señor nos ha mandado edificar un templo aquí. ¿Cómo? Solo sé que debemos hacerlo. ¿Y cuánto tiempo les llevó hacer dos paredes? Están haciendo un buen trabajo, hermanos. Tienes un buen corazón, Lyman. Espero que tengas buena vista. Sí. Soy un hombre común y corriente. Esa es la clase de hombres que Dios llama. Pero, ¿cómo puede llamar a alguien como yo para ser apóstol? Fuiste preparado, Brigham. El Señor toma la arcilla, le da forma y la refina. El Señor tiene grandes planes para ti, amigo. Mucho más de lo que te imaginas. Que ajuste bien así. Así. Brigham Young, en el nombre de Jesucristo, te imponemos las manos. ¿Ves allí? Por eso necesitamos un plan. ¿Y cuándo va a revelarlo el Señor en su totalidad? Mi misión es testificar. Este debe ser nuestro mejor trabajo, hermanos. Solo lo mejor para el Señor. Mientras edificamos Su templo, el Señor nos edifica. Por cierto que el Señor nos edificó de forma asombrosa. Dios es el Padre de nuestros espíritus. Jesucristo es Su Hijo. Su obra y Su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La profecía se cumplió. El Señor vino a Su templo. He aquí. He aceptado esta casa. También aparecieron otros mensajeros celestiales. Moisés, Elías, y Elías el profeta. El Señor reveló que todos los que mueren sin el conocimiento del Evangelio, pero que lo hubieran aceptado, serán herederos del reino de Dios. Porque el Señor juzgará a todos los hombres según el deseo de su corazón. Serán herederos del reino de Dios. Pienso que mamá lo hubiera creído. Cuando estamos logrando el mayor bien, es cuando nos sobreviene la más grande adversidad. Hasta Oliver está en su contra. ¿Cómo? Al igual que muchos otros. Dejan que el orgullo les robe la fe. ¿Lo mismo sucede contigo? Pide demasiado de nosotros. Es hora de deshacernos de esos mormones. Y si tenemos que matar al tal Smith para ello, ¿Cómo podremos abandonarlo todo, José? Corremos peligro aquí. ¿Será diferente en Missouri? Nos mandó ir a Ohio y dejamos todo atrás. Nos mandó edificar un templo. Lo tuvimos que dejar. ¿Qué más quiere que hagamos? Lo que importa es lo que el Señor manda. Debemos confiar en Él. ¿Y si no basta con tener fe? ¿Qué haremos? Missouri probó ser el fuego purificador. Aumentaban la intolerancia, las falsas percepciones y las calumnias. En medio de tal confusión, el gobernador emitió una orden para que nos expulsaran del estado. General Lucas. Se me dijo que quería verme. Aquí están sus prisioneros, como lo acordamos. Vinimos, pues teníamos su palabra de honor. Pues a usted se le informó mal. ¡Caballeros! ¡Caballeros! ¡Caballeros, oigan por favor! Mañana a las nueve del día, el general Donnie Pan y su brigada llevarán a estos hombres a la plaza de Far West a la plaza de Far West. ¡Y los fusilarán! ¡Sí! ¡Esto es asesinato a sangre fría! ¡Estos hombres son inocentes! No obedeceré su orden. Y si los llega a ejecutar, lo haré responsable ante una corte marcial. ¡Lo juro por Dios! Sabía que lo iban a traicionar. ¿Qué dices? ¿Y no le advertiste? José va a morir, señor Smith. ¡No! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Suscríbete al canal! ¡Hermid! ¡Danos algunas revelaciones! ¡Predice, José! ¿Cuál casa de mormones arderá esta noche? El señor invita a todos a arrepentirse y a venir a él. Oye, ¿alguna vez mataste a un mormón? Dos, quizás tres. Claro que los cachorros no cuentan. Pero sirve para afinar la puntería. Estos hombres no tienen sentimientos. El hombre se transforma en piojo. Ninguno de ellos va a escuchar. Oye, ¿te acuerdas del herrero de Far West? Dijo que le habíamos pagado con una moneda mala. Así que le dimos una buena. ¡Golpiza! ¡Casi lo matamos al infeliz! Tenía que verle la cara cuando la casa empezó a cendiarsele. Claro, porque sus mormoncitos estaban adentro. ¡Te llaman como marranos! Su mujercita, ella sí que se resistió. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, cobardes desalmados! En el nombre de Jesucristo, les reprendo y les mando que se callen. No soportaré ya más tal manera de hablar Dejen de hacerlo O alguien morirá al instante El valor de toda alma es grande a la vista de Dios Lo veré otra vez Todo el mundo afuera ¡Fuera! 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 Mejor te guardas tus revelaciones para ti mismo Oye, José Tener visiones en la oscuridad debe ser muy difícil ¡Sí! ¡Nadie a quién contarlas! ¡Smith! ¡Vamos! ¡Sube! Ten cuidado con lo que haces ¡Qué bueno verte! Te amo ¿Marí? ¿Iron? ¿Alguien quiere conocerte? Tenemos un hermoso hijo No te toca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan! ¡Muéganse! ¡Sigan andando! ¡Oh, Dios! ¿En dónde estás? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano Y tu ojo contemplará los agravios contra tu pueblo? No hay tal cosa como visiones y revelaciones ¿Dónde está tu dios? ¿Dónde está tu dios? No hay tal cosa como visiones Eres un necio Oh, Dios ¿En dónde estás? Hijo mío, pasa tu alma Tu adversidad y tus aflicciones No será más que por un breve momento Y entonces, si lo sobrellevas bien Dios te exaltará ¿Qué hay que hacer para sobrellevarlo bien? Hay que confiar en Dios, Laema Y seguir adelante Finalmente, recobramos la libertad Y encontramos amparo en Illinois Habíamos sufrido Mas no en vano Nuestros corazones se habían enternecido No se desalienten Nabú en hebreo Quiere decir lugar hermoso ¿Cómo se dice pantano en hebreo? Aquel primer verano Cientos de personas cayeron enfermas Muchas murieron Permítame ayudar, hermana El Señor nos ha traído aquí No debemos perder la fe No murieron bastantes en Missouri ¿Crees tú que Jesús es el Cristo? ¿Crees tú que Jesús es el Cristo? Por la autoridad De su santo sacerdocio En el nombre de Jesucristo Te mando que sanes Gracias De gracias a Dios Hermano José Mi orgullo me ha hecho caer Ahora el Señor te levantará Tocas la gaita Hermano José No lo aliente No lo aliente Por favor Ay no La edificación de Sion Es una causa Destinada a cambiar el mundo Y a traer la salvación De toda la familia humana Hermanos Un hombre lleno del amor de Dios No puede conformarse No puede conformarse con bendecir solo a su familia Querrá bendecir a toda la raza humana Eso es lo que desea el Señor de ustedes En los días antiguos Dios les habló a profetas Y ellos compartieron el mensaje Con todos cuantos quisieran escuchar Dios ha vuelto Dios ha vuelto a hablar a sus profetas Y ellos nos hacen saber su voluntad En el libro de Amos leemos que esto es parte del plan de Dios Debemos declarar este evangelio a todo pueblo A toda nación, tribu y lengua Buen día hermano Si pedís con un corazón sincero Con verdadera intención y fe en Cristo Él os manifestará la verdad por el poder Hay muchas personas en este mundo Que se ven privadas de la verdad Solo porque no saben dónde hallarla Este libro contiene un testimonio adicional De la divinidad de Jesucristo La verdad de Dios avanzará valerosa Noble e independientemente Hasta que haya resonado en todo oído Y los propósitos de Dios se hayan cumplido Él desea bendecir a todos sus hijos Caminamos más de 1500 kilómetros para llegar hasta aquí Qué sacrificio Dios los bendiga mis amigos Él ya lo ha hecho Sí que lo ha hecho Hermano José Jesse ¿Tiene un momento? Claro Estaba pensando La gente nota todo lo que usted hace Y me pregunto Si un hombre de su posición Debería hacer estas minucias domésticas Bueno Si hubiera tareas degradantes para hacer en la casa ¿Quién mejor que el hombre para hacerlas? Bueno, mi esposa es quien las hace en casa Quizás Quizás ella podría hablar con la hermana Emma ¿Cuánto llevan de casados? Tres años el mes próximo ¿Tanto tiempo? ¿Podría ofrecerte un consejo? Adelante El Señor desea que el matrimonio dure más que eso De hecho, para siempre Ahora Si el hombre no está dispuesto a ayudar Y valorar a su esposa aquí ¿Por qué lo querría ella en la eternidad? Piénsalo por un momento Es el secreto de la felicidad Cuenta otra vez Un, dos, tres Un, dos, tres No cuentes En voz alta Dos, dos, tres Dios quiere que seamos felices Hola Qué gusto ver a verte Todas las bendiciones que recibimos Vienen como resultado de la obediencia Hola Gracias Es hermoso Para cuando vayamos a un baile Montañas Montañas, así es Dibujemos algo más ¿Jessie ayudando a su esposa? Ese hombre sí que es sabio ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste sanar a nuestro hijo, José? Solo puedo aceptar la voluntad de Dios ¿No crees que pide demasiado? Prefiero no pensar en eso A veces yo lo hago Intenta Dios quitarme todo cuanto amo ¿Cómo te sientes, padre? Un poco cansado Nada más Tú nos has cuidado toda la vida, padre Para eso están los padres Ahora nos toca a nosotros José Volveré a ver a Alvin Sí Volverás a ver a Alvin Y estarás con él Tú siempre serás su padre Y él siempre será tu hijo El Señor ha revelado Que ese es su plan Podremos estar juntos para siempre Todos nosotros Venimos a Alvin otra vez Hay tantos seres a quienes he amado A ellos tengo la determinación de serles fiel No nos sorprendería ver morir a José Smith En forma violenta Esto no es una noticia Es una amenaza Es tan magnífico como se pensaba Lo será El Señor nos tiene reservadas Grandes bendiciones Con cuidado Un poco más Más Eso es, ahí está Muy bien Eso es En este templo Dios revelará las ordenanzas de la salvación Volveremos a tener a nuestros hijos Y si somos fieles Todo lo que hemos perdido Se nos devolverá Se nos devolverá Padre, se nos devolverá todo lo que hemos perdido Si somos fieles Quisiera poder creerlo Puedes creer Nunca fui una esclava Pero Anthony Sí Vivió doce años Primándose y ahorrando para comprar su libertad Ahora trata de comprar la de su hijo No sabía que estaba rompiendo la ley Hermano José, por favor El comisario lo escuchará Las leyes nos protegen Si queremos ser realmente libres Tenemos que obedecer cada una de ellas ¿Lo entiendes, Anthony? Mira, debes pagar la multa Pagué la multa Como me dijo Hiciste lo correcto Anthony Este caballo Ha sido predilecto de Gemma Ten, ahora es tuyo Véndelo y usa el dinero Para comprar la libertad de tu hijo Dios te bendiga, amigo Jane Tenemos un problema ¿Qué pasa? ¿Quién se lo dirá a Emma? No me lo pida a mí Ya veremos Se ha sellado sobre mí Toda llave Todo poder Y todo principio de vida y salvación Y ahora lo sello Sobre ti Airon Ya sabes lo que nos espera en Kardish Sea lo que fuere El Señor nos sostendrá ¿Qué nos sucederá a José? José Haremos lo mejor que podamos Y continuaremos ¿Por qué te vas? ¿De qué volverás? ¿De qué volverás? ¿De qué volverás? Pensé que estaría guardando El hermano José No está Salió para Kardish Para su juicio Espere Señor Señor Tú No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Llegamos tarde, Padre. Tenías razón. No es necesario conocerlo para saber que es un profeta. No, 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 no. Te quiero mucho, hermano. ¿Qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? La verdad extraída de la tierra. Misericordia de los cielos. Una voz de gozo para los vivos y los muertos. No habremos de seguir adelante en tan magnífica causa. Misericordia de los cielos. Misericordia de los cielos. Misericordia de los cielos. Misericordia de los cielos. ¡Están sufriendo! ¡Que no entran! ¡José! ¡Soy hombre muerto! ¡Irum! ¡No! ¡Hermano! ¡Irum! ¡Oh, Señor! ¡Mi Dios! El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo